Yo podría buscarte hasta en un cláter de Marte si tú te mudaras ahí y subiría a la luna pegando un salto de una si tú me esperaras por mí Eres tan diferente, lo supe al conocerte, entre tú y yo vi un arco iris como un puente Ya te conseguí y ahora no pienso alejarme un día de ti Yo voy a ser el viento que sobre las nubes grises que a veces sube sobre ti Y ahora voy a pintarte como una obra de arte y así tenerte en la pared Y al lado la moneliza envidiendo tu sonrisa y yo subiendo también Tú y yo nos encontramos y ya siento que te amo Puede ser que haya pasado algo temprano Ya te conseguí y ahora no pienso alejarme un día de ti Yo voy a ser el viento que sobre las nubes grises que a veces sube sobre ti Y me gustas mucho más de lo normal Y yo presiento que a ti te pasa igual Estoy tan contento, creo que voy a salvar Yo voy a ser el viento que sobre las nubes grises que a veces sube sobre ti Sobre ti Sobre ti